Audi TT, sistema de órdenes por voz con el MMI Navegación Plus El control por voz está incluido con el opcional MMI Navegación Plus que está disponible en toda la gama TT. Desde el menú Ajustes, el usuario puede configurar ciertos parámetros, como ver las posibles órdenes en pantalla, seleccionar los diálogos cortos o ajustar el volumen. Para mejorar el reconocimiento de voz, hay una opción en la que el sistema graba nuestra voz mediante la repetición de unos mensajes predefinidos. La adaptación individual de la voz iniciará ahora. Por favor, repita las siguientes 20 órdenes y secuencias de cifras después de la señal sin hacer pausas. Llévame a Madrid, Paseo del Prado 3. Llévame a Madrid, Paseo del Prado 3. La adaptación individual de la voz ha finalizado con éxito. El reconocimiento se ha optimizado para su voz. Una vez hecho esto, para iniciar el control por voz, hay que pulsar uno de los botones de la parte derecha del volante. A pesar de la adaptación, el sistema no siempre reconoce las indicaciones. A continuación, varios ejemplos. Llévame a Valdemoro, calle María Moliner. Estoy procesando los datos introducidos. Llévame a Valdemoro, calle María Moliner. Estoy procesando los datos introducidos. Por favor, dígame el número de casa. 7 Utilizo 7 Utilizo Valdemoro, calle María Moliner 7 Llévame a Puente Genil, calle Aguilar. Los datos introducidos se están procesando. Por favor, dígame el número de casa. 2 2 Puente Genil, calle Aguilar 2 ¿Inicio el recorrido? Sí Las rutas se están calculando. Para seleccionar una ruta, utilizaremos el mando MMI Touch. Cancelar recorrido Cancelo el recorrido Teléfono Llamar a Loren ¿Qué nombre o qué número de línea desea? 2 Línea 2 ¿Llamo a Loren? Sí Estoy llamando Introducir número Por favor, dígame el número. 91 1 1 2 3 4 5 6 9 1 1 2 3 4 5 6 Llamar Estoy llamando al número. Leer mensajes ¿Qué SMS desea seleccionar? 1 Línea 1 El SMS se utilizará. Un SMS de KM77 Loren, recibido el 15 de diciembre de 2014 a las 17.32, probando el sistema MMA Navegación Plus del nuevo Audit Edge para Kilómetro77.com. FM No se ha podido encontrar ningún CD. Radio 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 FM 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 Emisora Europa FM Emisora Rock FM Emisora Europa FM Emisora Europa FM Frecuencia 91.1 Frecuencia 91.1 MHz ¿Qué desea hacer? USB Por favor, repita la orden. USB AM Media Medios Tarjeta SD1 Tarjeta SD1 Tarjeta SD1 iPod iPad Ayuda Un iPad conectado a través del Audio Music Interface se puede controlar con las órdenes siguientes. Álbumes Títulos Títulos Intérpretes Géneros Audiolibros Podcast Listas de reproducción O bien Compositores Activar reproducción aleatoria O bien Desactivar reproducción aleatoria Para navegar en la estructura de carpetas, diga Carpeta superior Para ir al índice de la ayuda, diga Ayuda sobre todos los temas de SDS Artistas Intérpretes Ahora puede decir el número de línea, diga por ejemplo línea 1 Cancelar Como hemos visto, desde cualquier menú es posible solicitar ayuda. Si lo hacemos desde el menú principal, primero mostrará las órdenes por bloques y después las distintas opciones.